Música Cruel de cartel La propaganda pasa cruel de cartel Y se me ha dicho en la pincha de papel Se ve en la ilusión Se rima en el corazón Y al parecer Vendiendo el último kilo De juventud Al carajo y otra vez La cruz Cruel de cartel En el corazón La cara De marinas de lo único Llamar a la noche En la cárcel Subirte, borrea Llamar a la noche Es un incendio Y hace con él La primavera Pero que Sientan tus cosas Pero tú Porque eres un incendio Porque eres algo Para toda la noche Como un desnudo de mi vida Luché en el culo de mi Por Dios Por Dios Y de mi vida Y de mi vida Yo te quito ver Siempre fui pobre Pero yo te quito ver Se me ganaron Se me ganaron La sonrisa Luchando para ti Sangrando para ti Y luego la verdad Que reflejaste Con él Y luego la verdad Tengo la vida Y luego la verdad Y luego la verdad Y luego la verdad Te quito ver Y luego la verdad que le alcancen y su vientre o vean ya no vean que subirse y así ponen la primavera pero que si es tan bucosa pero tú no estás porque es tan bucosa porque es tan bucosa o un entorno de ti luché la tuve que no va aquí porque yo ni te da de ti Yo no te quiero jugar, siempre muy pobre pero yo no te quiero jugar. Se me ganaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti, luego de verás. Yo no te quiero jugar, siempre muy pobre pero yo no te quiero jugar, siempre muy pobre pero yo no te quiero jugar.